Metropolitano, Antonio Ledesma, buen día. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Esta lucha entre leones y navegando. ¿Caraquito o magallanero? Yo soy de La Guaira. Ah, no, entonces no hay que discutir. No, pero, 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 ahí tenemos, ahí está. Anoche ganó el Magallanes y ahí estaba el Quir Rodríguez. Y anteayer ganó el Caracas. Y no nos olvidemos del batazo que metió por los Reif y Gregor Blanco, que también es uno de los prospectos más sobre la vida de La Guaira. Al menos esa forma está en la llena final. Pero en todo caso, yo fui el alcalde de Caracas. Es verdad. Y con lo que ustedes decían, no se olviden que los navegantes llegaron a la capital muy... Inflados, total. Inflados, con dos victorias al hilo. Y en la capital los leones lograron empatar la serie. Ese es parte de esta pelota caribe y por eso siempre se dice que la pelota es redonda y uno sabe qué va a pasar al final. Eso es correcto. Bueno, queríamos discutir con usted varios temas porque ha habido muchas protestas durante los últimos días que quizás se acrecentaron con el tema de la salida del aire de RCTV Internacional, pero que ya venían dándose, sobre todo en el Estado de Mérida. Vamos a escuchar el día de ayer al director de Conatel, el ministro Diosdado Cabello, pues ofreció algunas declaraciones en la Asamblea Nacional precisamente sobre este tema. Lo escuchamos y venimos a discutir. Estamos siendo total y absolutamente imparciales, el mismo tratamiento a todos. Mira, esa norma fue discutida. Ellos no fueron a Conatel porque simplemente desconocen las leyes venezolanas, desconocen el Estado. Nosotros los invitamos a que se conozca, están en Venezuela. De 105 canales de productores nacionales de audiovisuales, solo uno se declara en rebeldía. ¿Por qué será? Pareciera que quisieran revivir el 11 de abril. La estabilidad laboral no está en peligro porque si ellos son internacionales, como dicen llamarse, tienen que producir para otros países, tienen que producir para Chile, para Colombia, para Ecuador, para los países donde ellos se ven. O sea, no veo porque tienen que votar gente. Mira, en ese canal y en muchos canales nos dicen a nosotros de todo. Y tú no has visto ni una sola demanda. A nosotros no nos afecta, de verdad. O sea, tenemos moral para verlo, a la cara. Y decirle y actuar apegados de manera objetiva a la ley. Ellos quizás no lo pueden hacer. No hay atentado contra la libertad de expresión. Bien, desde distintas voces el gobierno nacional se habla de un plan desestabilizador en el país que estaría orquestado quizás por partidos políticos y que ponen al frente a los estudiantes en esta oportunidad. Bueno, veamos, son 11 años y buena parte de esos 11 años hemos escuchado este discurso, este rito nelo. El gobierno anterior, las guarimbas nos están desestabilizando, la conspiración del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el discurso del ministro Diosado Cabello se centra en la señal de Radio Caracas Televisión. Eso sí desestabiliza. ¿Y sabes por qué? Porque esto es concebido no solo en Venezuela, sino fuera del país, como lo refleja la prensa española, la prensa francesa, la prensa argentina, la colombiana, como un atentado contra la libertad de expresión. Ahora, ¿qué evitaría conflictos en Venezuela? ¿Y qué nos ahorraría a nosotros tener que argumentar aquí que en Venezuela se está vulnerando la constitución nacional? Que el ministro Cabello, en vez de estar pendiente de la señal de Radio Caracas Televisión, estuviera pendiente de la señal que le hacen los vecinos que denuncian que hay huecos y huecos en las autopistas, en las carreperas, que estuviera pendiente de la conclusión de proyectos que están paralizados, de autopistas, de vías de penetración, de todas estas obras de infraestructura. Esa es la señal. ¿La señal que dan de Mérida cuál es? Que están protestando ahorita porque se cerró únicamente Radio Caracas Televisión. No, eso es una hoguera que estaba encendida y le echaron más leña al fuego. Radio Caracas Televisión representa la leña que el gobierno le está colocando un fuego a una fogata que viene echando humo desde hace unos cuantos meses. Porque los estudiantes, los vecinos, los comerciantes, la comunidad de Mérida tiene más de ocho meses protestando porque le han aplicado el racionamiento. Ese que se anuncia otra vez para Caracas de cuatro horas, lo vienen padeciendo en carne propia las familias de Mérida. Incluso mucho más horas de los que presentan ese programa. Pero además a esto se le agrega el hecho de que hace algunas semanas se anunció un racionamiento para la ciudad de Caracas. Los alcaldes hicimos una protesta cívica. Solicitamos que se suspendiera ese racionamiento porque era además irracional. Se suspendió y entonces ¿qué es lo que rebota de Barcelona hacia Caracas? ¿Qué rebota de Valencia hacia Caracas? ¿Qué dicen los merideños? Ah, suspenden el racionamiento en Caracas, le aplican una bondad a la ciudad de Caracas, pero no la hacen con el interior del país. Yo no estoy diciendo que se restablezca la palanca o el alicate en Caracas, no. Porque de igual ya lo vamos a sufrir. De hecho, ya que hay apagones, no necesitamos que publique el ministerio en una página de periódico. En los centros comerciales y en otros sitios se ha bajado considerablemente. Pero no solamente en Caracas, hay que ver lo que sufren la pobre gente en Guatira y en Guarena. Ahora, eso es guarimba, eso es conspiración. Ese titular, por ejemplo, del nuevo país que comentaba Carlos Fernández sobre el salario de hambre, es un invento, es una maquinación de una sala situacional. Un formen de senda apoyado en el mes de diciembre. Pues tiene que ver que en Venezuela se produjo una devaluación a finales del año pasado, y se anunció en lo que se conoce como el viernes rojo, el 8 de enero de este mismo año, donde si usted tenía antes un billete de 100 en el bolsillo, el gobierno le arrancó el billete de 100 y se lo convirtió en un billete de 50. Y si no, pregúntale a la gente cuánto cuesta hoy una ñema, cuánto cuesta hoy un kilo de azúcar, cuánto le cuesta un litro de aceite. Esos son problemas. Eso sí genera desestabilización. La información que da hoy la prensa de que la maternidad Concepción Palacios, y tengo que volver a hablar de la maternidad como un símbolo de lo que es un centro de salud en Venezuela, que no tiene anestesiólogos, eso es lo que se repite en todas las redes hospitalarias del país. La inseguridad, ¿dónde está el resultado de la Policía Nacional? ¿Por qué el presidente no entiende que la señal importante no es RCTV, sino la señal que dan desde la morgue de Bellomonte, la señal que dan desde los pueblos de Venezuela, la gente que es atracada, que es violada, que es secuestrada, la gente que es víctima de todo tipo de extorsiones por los grupos que cometen fechorías. Esa sí sería una política pública que ayudaría a que el país se calmara. Ahora, una pregunta que surge y que se la hacen muchos venezolanos. Ahora, ¿por qué se coloca el énfasis en el caso de RCTV? ¿Por qué se coloca el énfasis en promover la expropiación de éxito? ¿Por qué se advierte a la empresa privada que viene un proceso de desmontaje en términos generales de los medios de producción e incluso para las empresas del Estado, el gobierno está anunciando que no pueden tener ganancias, no pueden generar entonces plusvalía? O sea, ¿por qué el énfasis allí y no en los problemas tangibles que sufre el venezolano? Bueno, porque es una manera de querer prolongar en el tiempo el falso discurso de la lucha entre ricos y pobres, de querer decirle a la gente que perdió su nevera o que perdió su televisor o que tiene que andar con una vela porque no tiene luz en su casa, decirle tú no tienes luz porque hay unos burgueses y unos oligarcas que te están quitando la luz. Cuando quien le está quitando la luz a la gente de Venezuela, a las familias de Venezuela, son estos funcionarios que el mismo presidente ha venido reciclando, manteniéndolos en los cargos y que han sido absolutamente incapaces. Ahora, ¿tú crees que ese discurso tiene éxito, Antonio? Ese discurso del viejo, petrificado y fracasado marxismo, pero él se declara marxista, imagínate, hace dos viernes en la Asamblea Nacional, sin haberle ido al Capital, por supuesto. Ese discurso está agotado. Sí, pero lo promueve dentro de lo que es la venta del modelaje comunista. Claro, pero él ya es un discurso, recuerda que el discurso del presidente es un discurso basado en la emotividad, en la seducción, y ya 11 años, es como el que va y le promete a una muchacha el matrimonio, le dice que le va a resolver, vamos a tener apartamento, no vas a seguir lavando en una piedra del río, te va a comprar la lavadora y pasa un año, dos años, cuatro años y pura muela, como se dice en lenguaje coloquial. Bueno, eso ha ocurrido con el país. ¿Dónde están las casas? Por ejemplo, nombran ahora vicepresidente a quien viene a ser ministro de Agricultura y Tierra. Bueno, ¿dónde está el éxito del plan Zamorano, que tuvo a su cargo este ministro acá antes de nombrar vicepresidente? ¿Dónde está el éxito de toda la política en invasiones? ¿Están mejor los campesinos? ¿Están produciendo más los ganaderos venezolanos? ¿Por qué estamos importando más carne? ¿Por qué estamos importando pollo? ¿Por qué estamos importando café? ¿Por qué estamos importando azúcar? Eso sí impacta la economía real. ¿Qué es la economía real? Que la gente se mete la mano en el bolsillo cuando vaya al mercado, a Tinta Crespo o a una bodega en cualquier pueblo de Tucupita, y resulta que el dinero que saca del bolsillo no le alcanza para comprar la comida. Y no hablemos del costo del teléfono, del costo de la luz donde tiene luz. O sea, esta es la tragedia social de la que debería ocuparse el presidente de la República. Eso se lo hemos venido diciendo una y otra vez. Pero además, ya para finalizar mi reflexión, en este tema es que tenemos que insistir, quienes estamos promoviendo una salida a la crisis. De no limitarnos a decir no hay luz, no hay agua, no hay seguridad. No, no acostumbrarnos. Las soluciones, pues no podemos resignarnos. ¿Qué busca el presidente de la República con este tipo de... Provocarnos y además que la gente se deprima. Venezolanas y venezolanos no hay que deprimirse. Lo que se quería, por ejemplo, el sábado, con ese anuncio de cerrar RCTV, era que la gente que salió exultante por la marcha extraordinaria que se protagonizó voluntariamente, se deprimiera en horas de la noche y no lo ha logrado. A eso quería llegar, porque muchas de las críticas que hay a nivel nacional de los factores democráticos son esas. Más allá de quejarse y de repetir una y otra vez los problemas que ya los venezolanos saben, no hay soluciones. Y como usted pone el ejemplo del cortejo a esta muchacha, aparentemente la otra persona... ¿Viste entonces? ¿Viste la descripción que nos hace Antonio? Pero en todo caso, esa otra persona que debería llegar y endulzar a esa persona, aparentemente tampoco está llegando y se le critica mucho a los partidos políticos.